¡Qué sonido más bonito! Os he contado cómo es una movida de bajar al moro por grifa, a por hachís. ¡Divertidísimo! Coges un autobús en Bilbao, en Madrid, donde estés, y bajas a Algeciras. Y a todo correr cruzas el estrecho de un barco, ¿verdad? Pero atención, cuando llegas a Tángel, alquilas un coche. Y alquilas un coche un poco potente. Porque verás, casi todos los que suben a por hachís se quedan en el pueblecito de Chef Chauen. ¡Eh, no! Tú subes más arriba, a la Casa del Camello. Y entonces, cuando estás subiendo la montaña, vas a 60 por caminos de barro, de piedritas, y te empiezan a salir reloj, docines marroquíes, que intentan golpearte en el coche, te quieren tirar por las cárcavas, porque para robarte toda la pasta que llevas encima. Y entonces empiezas una persecución, golpeándote con ellos, golpeándote con otros. Al final consigues escapar, y ellos se quedan detrás. ¡Muy divertido! ¡Chao, chao, 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 chao! Toma 2D, bajarse al moro. Cuando ya has hecho todo eso, ya has llegado a la Casa del Moro, alquiler, te pasas dos noches ahí en su casa. Y claro, es entonces cuando llega el momento más delicado. Te tienes que untar de vaselina todo el bull, y ala, meterte los huevitos, y los huevitos, y los huevitos, y tragándote, y tragándote, y tragándote. Haces todo eso, vuelves a cruzar el estrecho, pasas con mejor fortuna que otros, y tal, y coges un autobús en Algeciras, y vas a tu ciudad, y ya con un dolor de tripas de la pera. Y cuando llegas a casa, ¡plas! A la cocina, a poner un papel grande, y a hacer cacas, porque hay que expulsar todos esos caramelitos. ¿Os imagináis? En fin, ¡chao, chao, chao!